Bueno, como usted ya lo sabe, las noticias de última hora, solo aquí en Telezócalo Nocturno. Vamos a enlazarnos con Estefanía González, que nos tiene el reporte de lo sucedido recientemente. Adelante, Estefanía, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues a la tarde de este miércoles se registró una volcadura, esto en el municipio de Ramos Arispe, justo en la carretera Monterrey-Saltillo, frente a la empresa Chrysler, donde el conductor de un vehículo Chevy circulaba con dirección de sur a norte y al exceso de velocidad, el conductor comentó que un vehículo se le atravesó en su carril, al exceso de velocidad no logra sacarle la vuelta y acaba impactándose contra el camellón. Posteriormente, el camellón lo utiliza como rampa y esto provoca que vuelte y quede recostada la unidad. Afortunadamente, el conductor salió ileso, al lugar acudieron paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes lo valoraron, pero señalaron que no meritaba el traslado a un hospital y pues solamente elementos de la Policía de Tránsito acudieron para tomar conocimiento y realizar el levantamiento de este vehículo, así como abanderar la vialidad, la cual se vio afectada por varios minutos. Y pues también hace algunos minutos se registró un accidente, evidente, esto justo frente a la Gran Plaza, donde el conductor de un vehículo de color guindo, pues terminó atravesándose de al paso de un taxista, el cual transitaba por Carlos Avedrov Dávila con dirección de Poniente Oriente, llevando la vía de preferencia. Y pues al no tener precaución, este conductor del vehículo, pues se le atraviesa el taxista. El taxista no logra frenar a tiempo debido a la velocidad que también llevaba. Y pues ambas unidades salen proyectadas y acaban impactando a una camioneta que se encontraba estacionada. Afortunadamente no hubo personas con lesiones de gravedad. La acompañante del conductor responsable señaló que tenía algunos malestares, por lo que solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes la valoraron, pero también señalaron que no requería el traslado a un hospital. Y pues autoridades de tránsito solamente hicieron el desvíde de responsabilidades. Muy bien, Estefanía González, muchísimas gracias. Seguimos en contacto contigo el resto de este espacio de noticias. Buenas noches. Muy buenas noches. Seguimos aquí.